Música Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú Luna de Jesús tendrás, cuando la luna salga Música Sueñas los dos y tendrás, zapatitos de cristal Viene si Jesús ya vendrá, ratos y todos lo traerán Música Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo Deber buscar ese beso Sigue tu sueño mejor, bosque inventado tendrás Música Junto al conejo dando, blancas o brillos verde Música Música Sigue tu sueño mejor, bosque inventado tendrás Música Junto al conejo dando, blancas o brillos vendrás Música 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 Música